Para eso estamos conectados con Hugo Pisi, amigo de la casa, es infectólogo y lo hemos llamado más de una vez con la cuestión de pandemias y demás, y ahora tiene el placer, y tenemos el placer de escucharlo nuevamente. Doctor, ¿cómo le va? Raúl Vázquez lo saluda. ¿Qué tal? El gusto de escucharte. Un placer. Sí, la verdad es que todo lo que dijiste es una realidad, ya llegó al paralelo 42. Nosotros siempre escribíamos en nuestros libros que la vinchuca no pasaba el paralelo 42. Qué increíble, ¿no? Para que la gente lo entienda, es Chubut y Pionero, y ahora ya estamos en todos lados. O sea, es una pena porque el mosquito este no estuvo en Argentina. El calentamiento global, las malas políticas, lo dejaron entrar y ahora ya ha sentado sus reales junto con el virus, porque ahora virus y mosquitos ya son totalmente autóctonos. Yo no sé si vos recordás de que antes era un viajero. Sí, absolutamente. Uno en Ezeiza, uno en la terminal de Neuquén. O sea, uno lo aislaba, pero ahora ya no. Ser autóctono ya pasa a ser un problema a nivel nacional. Es un problema ya nuestro y que tiene que ver con nuestras políticas. Y hablando de autónomos de política, yo leía hace unos días también, y me parece oportuno consultarlo, que, bueno, ante el aumento de casos de dengue, la ANMAT estaba acelerando la aprobación, o por lo menos el análisis, de una vacuna de origen japonés. ¿Qué novedades hay respecto de eso? ¿Usted está alento? Le cuento, conozco muy bien el tema, por conocer el laboratorio y estar con los técnicos de ellos. El asunto es así, ANMAT hace un año y medio que la tiene, pero es una vacuna que ya se usa en varias partes del mundo, a tal punto que un vecino nuestro ya también la usa, Brasil. Sí, es una vacuna muy interesante, mejor que todo lo conocido hasta la fecha, porque hay una vacuna francesa que no dio el resultado esperado, y se cubre un grupo etario de 4 a 60 años, que es importantísimo, porque prácticamente está todo cubierto ahí. Se coloca en dos dosis, con un intervalo pequeño de dos meses, cubre totalmente el virgen de dengue, y el que ya tiene, que es lo que más nos preocupa, un anticuerpo de la primera picadura e introducción del virus circulando. Exactamente, sí, digamosle a la gente que a veces el problema pasa por quien ya tuvo dengue, y ahí corre el riesgo de su vida. Al revés de cualquier otra enfermedad, así es como lo acabas de decir. Entonces, ¿cuál era el problema del anterior, de la francesa? Que al virgen había problemas ahí, pero al que ya tenía, sí los cubría, se salvó mucha gente. Pero esta realmente va a tener un grado de cobertura muy interesante. Por eso nosotros estamos muy ilusionados con que en estos meses ya se pueda aprobar. Bueno, eso le iba a preguntar, ¿cuánto tiempo puede demorar el análisis y la aprobación definitiva por parte del ANMAT, y después la distribución y toda esta cuestión, que también me imagino que merece o necesita de su tiempo? Sí, en general ya lleva un año y medio más o menos ANMAT, que ya es bastante. O sea, yo creo que ahora es probable que aceleren un poquito, un mes o dos meses más. Y después la parte de la logística, que también tenés razón en eso, que es bastante engorrosa, pero cuando uno está acuciado por una epidemia, tenés la seguridad de que se va a hacer todo expeditivamente. Ojalá, ojalá. La última, doctor, yo sé que estaba apurado y tuvo la deferencia de atendernos. Bueno, ante la expectativa, digo, de este suero japonés que va creciendo, y la verdad que ojalá rápidamente lo tengamos entre nosotros. Mientras tanto los contagios, digo, siguen creciendo, creo que hay más de 17.000 casos. Y bueno, está bueno advertir en esto de intensificar las acciones, digo, de prevención para erradicar definitivamente estos mosquitos en nuestros hogares, ¿no? Esto es fundamental. Sí, bueno, te voy a dar la actualización. Son 25 muertos, casi 30.000 casos registrados por planilla, pero te quiero decir algo, porque todos los exalumnos de Córdoba que están distribuidos por todo el mundo y por toda la Argentina, más los colegios médicos y demás, nos están diciendo que está duplicado ese número. Lo que pasa es que una cosa es lo que está en planilla y otra cosa es el subregistro. Claro, claro, la realidad. Entonces son muchos más casos y nosotros creemos que todavía no ha llegado al pico, ¿eh? O sea, porque vemos muchos mosquitos, vemos muchas internaciones. La temperatura sigue sin ayudar, porque hoy tenemos 20 y pico de grados, ayer casi 30. Nos hemos convertido de a poco casi en un país tropical, ¿no? Eso también de alguna manera debe ser, debe generar esto también, ¿no? Absolutamente, ese es el gran motivo. Pero fíjate vos que hay productores argentinos en Formosa, en Misiones, en Salta, que producen frutas tropicales que exportan. ¿Cuándo íbamos a tener eso? No, 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 no. Mamones, papaya, mango, chirimoya que se exportan al estéreo. Exacto, es increíble. Tenemos que irnos a Brasil para comer eso y ahora lo tenemos en nuestra tierra. La verdad que es increíble, es increíble. Doctor, como siempre, es un enorme placer, primero por la calidad de su respuesta y por lo claro que es al exponer. Así que le agradecemos muchísimo y seguramente, usted es casi un columnista del programa, lo estaremos molestando alguna vez por alguna cuestión. Mucho placer, te mando un abrazo cariñoso. Otro para vos, un abrazo enorme, doctor. Era el amigo ya de la casa, Hugo Pisi, que nos hablaba de una de estas cuestiones que tiene que ver con el técnico, que empieza a ser complejo y que de alguna manera las expectativas y la esperanza se ponen en esta vacuna japonesa que el ANMAT está ya presto a definirse. ¡Suscríbete! 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 Gracias.